Estamos iniciando Club de Mamás este miércoles mitad de semana dieciocho de marzo. Gracias por estar en el diez cuarenta de AM y también, bueno, pues, en el noventa y cinco punto uno de FM por escucharnos este programa que como sabes, bueno, pues, ya a lo largo de muchísimos años es la mejor información que tenemos para ti, mamá, para tus hijos, para tu familia, pero particularmente el día de hoy vamos a estar hablando sobre bueno, pues, las relaciones sexuales sin dolor. Antes de comenzar con el tema, agradecerte y recordarte todas las vías en las que estamos disponibles, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho ochenta y tres. Jessy Orozco es quien contesta tus llamadas, Antonio Orejel está en los controles. César Paz en la imagen, soy Rosy Muñoz, le mandamos un saludo a Claudia Caballero, que no estará esta mañana con nosotros, pero bueno, pues, se va a incorporar en esta semana. Y recordarte que también a través de triple tres, ocho veintidós, treinta y dos, cero ocho, un mensaje de WhatsApp. Por esta vía también podemos estar en comunicación, en Facebook, Mujer del Sexo Sentido, y bueno, pues, ya estamos también en la sala de chat, ahí también nos puedes ver, estamos en el club de mamás, puedes ingresar a esta sala para tus preguntas. Tenemos ginecóloga en cabina esta mañana, y le doy la bienvenida, como cada mes está con nosotros, la doctora Olga Lárez. Bueno, está, buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, Rosy, encantada de estar con ustedes este mes tan bonito. Y sí, obviamente, el tema que vamos a hablar de hoy, yo creo que es una patología frecuente en la mujer, que por los tabús todavía, o por desconocimiento de lo que es normal y no normal en el cuerpo mío, en mi sexualidad con mi pareja, no me atrevo a acudir con algún especialista. Entonces, este tema que están ustedes el día de hoy invitándome a platicar con todas las radioescuchas, creo que es algo que va a despertar bastante, bastante interés en todas ellas. Hay que decirles que si ustedes tienen o si ustedes han presentado dolor al momento de tener relaciones sexuales, se comuniquen con nosotros, nos platiquen su experiencia, si quieren decir su nombre adelante, si no como anónimas también los recibimos para ver cómo estamos, ¿no? En esta situación, en esto que dice la doctora, los mitos, de repente creemos que es normal lo que no es normal y vivimos así toda una vida sintiendo dolor en un momento que debería de ser pues de puro placer, doctora. Efectivamente, Rosy, yo creo que mucho tiene que ver aquí la comunicación que hay con la pareja y el conocimiento que tengo yo de mi cuerpo como mujer. Hay que recordar que la relación sexual sin dolor es la relación que tú disfrutas, que te da placer, que te permite este compartir algo tan íntimo con tu pareja y algo muy importante que bueno, además de ser placentera, hay que recordar que un papel importante de la relación sexual placentera es posteriormente si la pareja lo decide, pues un buen bebé que digas tú, qué buen bebé voy a ser esta noche, o no. Claro, sí, 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 pero ya es una decisión, ¿no? Es una decisión de pareja. Aquí hablamos nosotros entonces de por qué una mujer no tiene una relación placentera o por qué una mujer tiene una relación con dolor. Hay que recordar dos aspectos muy importantes en la mujer, en la sexualidad, el psicológico, el que yo siento que sin tener la relación me va a dar dolor, pero que de fondo puedo tener algo orgánico. Entre lo orgánico que es lo más tratable por el ginecostetra, por el especialista en esta área que seríamos aparte de nosotros un colposcopista o un neurólogo o un biólogo de la reproducción dependiendo de la patología que tenga la mujer, entraría también el terapeuta sexual para el aspecto psicológico. Me voy a enfocar un poquito más a las patologías. Para empezar, entre los primeros, entre los principales problemas que nos pueden dar una relación no placentera, hablaríamos nosotros de las infecciones. Estas infecciones pueden ser desde una infección vaginal crónica, una infección cervical o también una infección de genitales externos que nosotros llamamos vulvar. Hablemos de virus del papiloma, hablemos de herpes zóster, hablemos también de enfermedades de transmisión sexual que hemos comentado en ocasiones como la clamidia, la tricomona, la sífilis que ya está nuevamente tomando impulso por la sexualidad que ha cambiado en nuestros jóvenes. Pero hay que hablar de infecciones de vías urinarias crónicas. Se llaman cistitis cuando afectan a parte de la vejiga, uretritis cuando afectan a la uretra. Y aquí estaríamos nosotros contemplando meramente bacterias, virus o parásitos que puedan dar una sexualidad dolorosa, no placentera. Es importante que también dentro de toda esta área, este hueco pélvico que participa en la relación sexual, hablemos de qué te puede dar dolor, como por ejemplo un tumor de ovario. No me reviso anualmente, no me tomo una vez al año en ultrasonido y tengo un quiste de ovario de 7 centímetros, de 8 centímetros, que a la relación me da dolor. Un tumor de ovario, un bioma, que es un tumor externo o interno que puede ocasionar dolor a la movilización de esa matriz. Y también vale la pena hablar de una patología que se llama endometriosis, que puede formar dolor porque es la presencia del tejido de la matriz fuera de su sitio ubicado entre un espacio que hay entre el útero y la vejiga o un espacio que hay entre la vejiga, perdón, entre el útero y el recto o en cualquier otra parte de la pelvis que también da dolor. Doctora, vamos a la pausa. Estamos conociendo las posibles causas de por qué uno tiene dolor al momento de tener relaciones sexuales. Adelante, bueno, pues estaremos hablando sobre el tratamiento, sobre cómo evitarlo, cómo tener una relación sexual placentera. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Tú has presentado dolor, has sido de estas mujeres que ha tenido esta situación y que no ha disfrutado de su vida sexual. Bueno, pues comunícate. Están las líneas aquí ya a tu disposición. Vamos a la pausa, es breve y estamos de regreso. Estamos de regreso las 10 de la mañana con 19 minutos esperando tus llamadas. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Mensaje, si se te hace más fácil un mensaje, bueno, pues al triple tres, 822-3208. Si tienes alguna duda de ginecología, quizá no particularmente del tema, bueno, pues también bienvenida esta mañana con la doctora Olga Lárez, ginecobstetra, y que nos está diciendo ya de manera detallada cuáles son estas causas por las que de repente uno tiene el dolor y muchas veces, doctora, bueno, pues uno no se toma el tiempo o no se da este espacio para acudir al médico y para decirle que tiene este dolor que no la hace disfrutar y que a veces también puede acabar en una pelea con su pareja, ¿no? Fíjate que ese es un motivo de consulta en ocasiones de difícil, como lo dices tú, discusión con la pareja, pero ya cuando la paciente tiene tiempo contigo, te lo comenta. Si es importante decirles que yo hable solamente de lo anatómico, de un defecto, pero hay que recordar que también participa mucho en estas fases de la sexualidad, del deseo, de la excitación, de esa meseta, de ese orgasmo, de toda esa secuencia de fases que tiene nuestro cuerpo, que son más lentas en la mujer y más rápidas en el hombre por el efecto de que el hombre tiene la testosterona altísima comparativamente con nosotros. Entonces, aquí sí es un problema de dos, porque si no hay nada anatómico, ¿qué está pasando? Hay algo que hace que la vagina tenga contracciones, que hagan que se cierre, que impida la penetración, porque yo hablé de problemas de patología, pero aquí la pregunta, Rosy, sería para la mujer, ¿en qué momento te duele? ¿Te duele cuando penetra? ¿Te duele cuando está adentro? ¿O el dolor lo presentas después de que terminaste la relación sexual? Porque también esto orienta para nosotros saber hacia dónde vamos. Ahora, este dolor durante la relación va a ser determinante dependiendo de la edad y de la situación de la pareja, porque yo hablé solamente de anatomía, pero la señora acaba de tener un bebé, tuvo un parto o tuvo una cesárea. Estos cambios hormonales, señor, señora, son normales y ocasionan sequedad vaginal, porque la prolactina, que es la hormona que produce la leche para alimentar ese bebé, al estar elevada, hace que el ovario no funcione. Y si el ovario no funciona, no hay estrógeno. Y si el estrógeno no está presente, la respuesta de humedad al estímulo sexual no se da. La testosterona también tiende a estar un poquito bajas, porque hay una relación hormonal y ese ovario se frena para proteger a ese bebé que se alimente, que no haya otro embarazo, que no haya otra ovulación. Obviamente, tres meses después, a la mayoría de las mujeres se integran otra vez a ovulación a función regular. Y aquí es importante decirlo, porque todavía no termina la cuarentena y el esposo empieza, oye, pues ya me eché nueve meses de embarazo y no hubo nada, ya tenemos a nuestro bebé, ¿qué pasa? Hay que ser un poquito pacientes y se le pide que por lo menos esperen 42 días después de haber tenido el parto o la cesárea y que utilicen un humectante o un lubricante para que de esta manera, es cierto, pueda ser que a la penetración hay un poco de dolor, pero con el humectante se reduzca. O si va con su ginecólogo, existen algunas cremas especiales que permiten una mayor humedad y lubricación y esto le va a permitir tener pues una sexualidad confortable. Y esa sería una causa temporal, es decir, bueno, después de cierto tiempo va a ceder y va a seguir teniendo su vida sexual prácticamente sin dolor. ¿Qué pasa con quienes desde un principio han sentido este dolor y que lo decimos al principio lo consideran algo normal? Fíjate, Rosy, que desafortunadamente si la mujer tiene dolor y sigue ella teniendo vida sexual con dolor, llega una etapa en donde pudiera haber una congestión pélvica. Obviamente a mí me tocaron algunas pacientes que nunca en su vida habían tenido un orgasmo y que desafortunadamente el concepto de yo soy tu esposa, tengo derecho a vivir esa sexualidad plena, a tener un orgasmo, pues es algo que se debe de platicar con la pareja porque los dos tienen derecho a disfrutarlo. Pero cuando hay congestión pélvica hay un dolor en vientre bajo, es como si esas vasos venosos se quedan la sangre ya estancada y aparte de eso, si presenta eso y ella tiene una mala circulación venosa que tuviera hemorroides o que tuviera una insuficiencia venosa en las piernas, las venas varicosas, se acentúa más y da dolor, mayor dolor. Y esto hace que ella espere y diga, bueno, está bien, termina pronto, ¿no? Apúrate, no te tardes. Otra vez, ¿qué pasa? Entonces, sí, cuando hay ese problema se pide el apoyo, el asesoramiento de un terapeuta sexual. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? El estímulo no es el adecuado. Ahora, hay que decir que sexualidad no es coito. Sexualidad es, yo puedo tener un orgasmo acariciando, él acariciando mi cuerpo. Yo puedo tener un orgasmo, él estimulando ciertas áreas erógenas. No necesariamente debe de haber un coito para que una mujer tenga un orgasmo. De la misma manera en el hombre. No necesariamente debe de haber una penetración de él para que él tenga un orgasmo. Y eso es conocer el cuerpo. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta de lo que me haces? Y esto es muy importante. Doctora, de las causas que nos decía ya al principio, de las posibles causas, dependiendo, pues, la paciente y y estas preguntas que nos decía, se le tienen que hacer para para determinar. Todas estas causas tienen, es decir, un tratamiento en el que después de, bueno, pues, someterse al mismo pueda tener, ahora sí que un final feliz y que pueda tener una buena relación sexual. Fíjate que la mayoría la tienen. Porque hay que recordar que si hay algo de fondo psicológico, ¿qué pasó? Por ejemplo, un vaginismo. El vaginismo significa que antes de que haya penetración se cerró la vagina. Y esto a veces lo vemos porque no podemos ni tomar un papanicolao. No permite la entrada de un espejo, de un espéculo que es más pequeño que el pene, más delgado que un pene. Entonces, ahí se debe de dar cierta terapia. Por eso el terapeuta sexual. Para que nos ayude. Porque fue después de un abuso sexual o fue después de una relación muy brusca. O solamente lo presenta con una persona, pero con otra no. Entonces, aquí sí es importante decirlo que esa no tiene una solución. Pero si ella trae un tumor de ovario, si ella tiene una congestión pélvica que se pueda dar tratamiento para reducir la congestión, si ella tiene una infección o simplemente si ella está en estos cambios hormonales, en esta perimenopausia o posmenopausia, pues un manejo hormonal se le puede mejorar su vagina, se da la respuesta de humedad, se da el estímulo y ella puede tener una vida sexual plena. Porque esa es la pregunta de la paciente. ¿Hasta qué edad debo de tener relaciones? Claro, claro. Y porque también, bueno, si nos situamos en cuanto van a comenzar su vida sexual, es quizás el temor. Después, cuando son mamás, bueno, pues es también esta causa temporal. Y luego, quienes están ya en la menopausia, bueno, es como de por lo que estoy viviendo, mejor me tengo que esperar o aguantar. Entonces, me imagino que no hay una edad en particular en la que la mujer, bueno, sienta esta sensación de dolor o esta frustración de no tener una vida sexual, sino que más allá de la edad, bueno, pues ver cuáles son las causas y analizarse y sobre todo animarse, lo decíamos en la pausa, ¿no? A tener este diálogo, esta confianza con su médico y que también el médico, bueno, pues tenga esta apertura de hablar y de preguntar qué es exactamente lo que siente o lo que tiene y que muchas veces puede ser una situación emocional y que se puede derivar, pues, con algún especialista o algún terapeuta. Entonces, fíjate que sí, Rosy, porque el problema o trastorno hormonal en la mujer en esta tercera etapa de la vida climateria puede ser manejable y mejorar la sexualidad. Aquí sí es importante tocar que, dijiste algo tú muy importante, que el adolescente que inicia vida sexual será plena. El cuerpo está inmaduro, psicológicamente está inmaduro. Entonces, esto puede condicionar y dar problemas de una sexualidad no tan placentera. Por eso se sugiere que el inicio de vida sexual activo sea después de los 20, porque ya hay una mayor maduración psicológica que te permita disfrutar. Porque obviamente si estás en la relación y estás pensando, voy a ir a las tortillas, voy a ir al agua, tengo que ir por los niños, pues, ¿cuándo la vas a disfrutar? Vamos a la pausa, doctora, al regreso, platicar un poquito más sobre todo de la endometriosis. Estaremos hablando en particular de este tema que también causa dolor en las relaciones sexuales. Vamos a la pausa. Un momentito más, bueno, pues, lo estaremos comentando. Y continuando con este tema, cómo lograr una relación sexual sin dolor, otra de las causas, antes de hablar también de la endometriosis, que es una situación por la que muchas mujeres viven y que muchas no lo saben. Bueno, hablar de las señoras, las mamás de cierta edad. Yo le comentaba esta anécdota a la doctora, ¿no? Que, bueno, pues, mi mamá en particular sufría de este dolor. Y nunca acudió al doctor hasta que fue por una revisión, pues, normal, que tenía que ser de rutina. Y es cuando se dan cuenta que después de un parto la habían cosido de más. Y entonces ella soportaba el dolor porque creía que era algo normal. Y me decía que es muy común también esta situación. Fíjate que sí, Rosy. Ese procedimiento se llama episiotomía. Hay mucha gente que dice, no, a mí no me cortes, yo voy a tener el parto sin tener un corte y una reparación. A veces no les preguntamos por qué ese concepto. Pero la episiotomía es un corte que se hace para permitir la salida del bebé sin elongar, aflojar los tejidos y que se caiga la vejiga, el recto. Y eso permita que la mujer tenga una vida sexual plena. Pero si no tenemos cuidado y precaución y se hace más pequeño el orificio vaginal, esto sí va a dar dolor. ¿Por qué? Porque al penetrar, nosotros con el fin de decir, hay un punto que no lo dicen los profesores y no lo van pasando los residentes, el punto del marido agradecido, en donde se cierra un poco y le da mayor sensibilidad a él. Pero ya está descrito que no se debe de cerrar tanto. No se debe de hacer la técnica tan estricta, tan severa, los acercamientos de los músculos porque da dispara una que es dolor durante la relación. Y si eso lo tiene, tienen que ir para que hagan un procedimiento que permita abrir un poco el piso pélvico y se quite el dolor a la penetración. Porque era lo que decía yo, te duele cuando penetra o te duele cuando está en el interior en vagina o te duele después de que terminó la relación. Y esto orienta para una patología y un tratamiento. Sí, saber exactamente el momento, ¿no? Definitivamente. Doctora, esto de la endometriosis, ¿no? Y que escuchamos este término y que muchas lo desconocemos, que hasta quizá lo presentamos. ¿Qué es la endometriosis? Fíjate, Rosy, que la endometriosis es una patología que siempre ha existido. Y desafortunadamente no todos tenemos conocimiento de una manera de hacer el diagnóstico adecuado y el abordaje adecuado. Pero significa que el tejido del interior de la matriz, que se llama endometrio, que se desprende en el sangrado menstrual, se encuentra en otras partes fuera de la matriz. Siendo los sitios más comunes, las trompas, que son los conductos que permiten que ahí se fecunde el óvulo con el espermatozoide, el ovario. También puede estar en vejiga, puede estar en recto, en el espacio, como lo comentaba, entre la vejiga y el útero, en el espacio entre el recto y el útero, y también a nivel intestinal. Hay algunos escritos, algunos informes en donde se dice que puede también estar en pleura, este tejido anormal. Entonces, este responde al estímulo hormonal. Cuando estamos nosotros en ovulación, está creciendo ese tejido fuera de su sitio. Y cuando nosotros estamos ensangrado, está sangrando ese tejido fuera de su sitio. Y eso es lo que da dolor. Menstruaciones dolorosas, que no ceden con el analgésico común, que puede ser en un adolescente, que la mandan a la cama, que tiene vómito, que lo hospitalizan. Puede ser una endometriosis. También puede ocasionar esto cicatrices anormales en las trompas y dar problemas de infartilidad. Y si se ubica en los espacios donde hay un contacto cercano durante la relación, que son los tabiques entre el útero, puede dar dolor severo a la relación. Hay que comentar que esto también puede hacerse, aparte del dolor y el sangrado menstrual, asangrado por uretra, sangran por la orina, o sangrado por el recto, sangran por el recto. Entonces, el diagnóstico debe de hacerse de manera clínica y también con estudios no tan especializados, pero sí dirigidos hacia buscar esta patología, que no todos lo hacemos a la par. En los quistes, en los ovarios también puede causar el dolor. Y se lo pregunto porque va muy de la mano, bueno, con la endometriosis, que quizás se pudiera confundir el diagnóstico. Fíjate que sí, en ovario da un quiste endometriósico y si crece tanto puede dañar toda la corteza del ovario y hacer que el ovario se pierda y da ciclos irregulares, problemas de ovulación e infertilidad. De hecho, la endometriosis, el diagnóstico en infertilidad llega a ser frecuente. Cuando la paciente tiene problemas para embarazarse, es que probablemente en un porcentaje muy alto, llega a ser hasta casi un 50 o un 60 por ciento, pudiera tener una endometriosis. Y más si esta paciente tiene como referencia menstruaciones muy dolorosas. Ese sería como el foco rojo para saber si es probable que por ahí pueda ir. Doctora, nos pregunta Lorena, no, primero nos pregunta Luna en la sala de chat. Dice, quisiera compartir una inquietud. Tengo desde hace mucho tiempo unas bolitas blancas pequeñas que sobresalen en la región genital. Me causa un poco de dolor al momento de tener relaciones sexuales, me preocupa. Dice que ya va a acudir con su ginecólogo, pero bueno, no lo comparte. Fíjate, Luna, que es importante que si esas bolitas no las tenías antes, no hablamos nosotros del exceso de limpieza que puede dar dolor a la relación. El exceso de limpieza. Claro que sí, porque la mujer en su ropa interior le pone clorobel, rosita, suavitel, pinol, hasta desengrasante. Y eso ocasiona irritación, inflamación y la inflamación externa puede dar dolor. Los químicos que se ponen en los genitales que para el olor, no, la vagina, ajá, los desodorantes. La vagina no debe de ser agredida con químicos o simplemente el panty protector, que es algo que mantiene húmedo y esas pueden ser pequeñas glándulas o pueden ser pequeños folículos que se quedaron tapados y se infectaron. O pudieran ser tantas cosas, no, hay una micropapilomatosis o macropapilomatosis que son pequeñas papilas que existen fisiológicamente ahí. Claro que tienes que ir a revisarte, pero también cambia un poquito los hábitos. Hay que quitar la ropa tan apretada, hay que quitar la licra, hay que quitar los químicos de la ropa interior y hay que evitar el exceso de aseo en genitales, porque eso también es causa de dolor. Yo creo que llevar como, pues, si no en un cuadernito, tener en mente las veces que uno ha sentido el dolor y descartar, ir descartando, ¿no? Bueno, puede ser por estrés, puede ser porque no quería, puede ser por una situación emocional o puede ser por una cuestión meramente médica, ¿no? Definitivamente, pero hay que ir cambiando los hábitos en genitales que el exceso de limpieza, pues, no es adecuado. Si no hay infección, no debes de tener flujo todo el mes. Y en tiempo de sangrado, evitar el Tampax, evitar lo que sería la toalla plastificada. ¿Por qué? Porque esta nos da mayor humedad y puede darnos una infección. Y una infección en esa parte, en la vagina, en el útero, puede ocasionar dolor a la relación. Se llama endometritis. Y se puede prolongar esta infección. Claro, todo el tiempo. Todo el tiempo. Si no recibes un tratamiento y no vas a revisarte con tu ginecólogo, no le comenta la sintomatología, no cheques que tu sangrado tenga alguna normalidad, porque a veces no se dan cuenta si el sangrado es para ellas normal que sea fétido. El sangrado no debe de oler, ¿no? Debes de entrar y dejar el olor penetrante. Eso habla de que traes una bacteria. Y las bacterias en el útero dan dolor en el sangrado menstrual y dolor a la relación. Nos dice Lorena, doctora, mi primer hijo nació en Estados Unidos y no me hicieron la episiotomía, lo que nos decía del corte, y tuve tres desgarres de tercer grado. La doctora me cosió de más, me fue súper mal, no pude caminar normalmente por tres meses. Yo hubiera agradecido que me hubieran hecho esto de la episiotomía. Sí, desafortunadamente se desgarran y ahora se viene la contraparte, se llama episiorrafia, que significa cortar de manera anatómica, perdón, coser de manera anatómica lo que se cortó para evitar un desgarro, porque cambia mucho la sexualidad, la misma pareja te dice. Y a esto hay una reparación que se llaman plastías, en donde esas plastías tratas de tú tener la anatomía que tenías del piso pélvico, de la pelvis, antes de haber tenido esos partos, sin dejarla tan cerrada porque luego pasa el dolor ahora por penetración. Qué importante, ¿verdad? Tener este cuidado y saber sobre todo que va a cambiar, indiscutiblemente después del parto, bueno, va a cambiar. No tiene que ser doloroso, sí va a haber un cambio, pero también tiene que haber un diálogo con la pareja, ¿no? Efectivamente, y que él tenga conocimiento, ¿no? Que hay cambios hormonales y, bueno, nosotros somos hormonalmente cambiantes cada mes, ¿verdad? Entonces, sí. Vamos a la pausa, doctora, es la última y al regreso, bueno, tenemos más comentarios y también, bueno, pues la invitación a este curso que ya en unos minutos más la doctora nos estará platicando. Vamos a la pausa. Estamos de regreso y, bueno, pues hay que aprovechar estos minutos porque tenemos muchas llamadas. Doctora, nos dicen, a través también de la sala de chat, dice Sol, el herpes zoster tiene cura porque yo tengo, ¿por qué yo tengo herpes y mi marido no? Si llevo 10 años de casada y desde entonces lo tengo. Bueno, yo le preguntaría, este, cuál es, es este, cuál estudio se ha tomado él y ella. Valdría la pena que los dos se tomaran estudio en sangre para saber si él es portador asintomático. Y claro que tiene control y probablemente con la vacuna que ya salió contra el herpes ya pueda tener una cura. Entonces, vale la pena que los dos acudan con el infectólogo, que se tomen estudios en sangre y que se dé tratamiento a los dos porque pudiera él a veces tener solo una lesión y usted ser más susceptible y tener más. Entonces, sí valdría la pena que fueran con el infectólogo y que también preguntaran por la vacuna del herpes. Entonces, ya está la vacuna, se pone anual y poco a poco se va inactivando y formando defensas contra este herpes para que no tenga tanta residiva. Muy bien. Nos dicen acá en el teléfono a través de mensaje, dice, Buen día, gracias por el tema, tengo 40 años, soy madre de dos niños, me ligaron las trompas hace 8 años. Mi pregunta es, ¿es normal que mi periodo menstrual empiece con muy poquito sangrado y muy oscuro durante 2 o 3 días y ya después un sangrado más claro y continuo? Bueno, siempre ha habido controversia sobre qué tanto efecto vascular tiene la ligadura de las trompas sobre los vasos que están en las trompas, los vasos venosos. Cambie un poco, cambie un poco el sangrado menstrual. Aquí es importante que a pesar de que usted tenga ya este método de planificación definitivo, lo anote en el calendario y cheque con su ginecólogo los días que dura. Normalmente en promedio debe usted durar ensangrado de 2 a 7 días, sin cólicos y sin coágulos. Eso es lo ideal. Deben de ser, si hay muy pocos cólicos tolerables y si hay muy pocos coágulos, no debe de ser desgastante físico para su cuerpo los días que sangre, que diga me siento fatigado, mareada. Yo le sugeriría que checara los ciclos y que fuera con él porque puede haber una anormalidad en la limpieza de la matriz. La matriz, Rosy, no se limpia completa. Se limpia de una parte, se limpia de otra parte, se limpia de otra parte. Y si está inflamada o hay un poco de congestión, no se va a limpiar igual. Entonces, si da cierta, dependiendo de cada paciente, congestión vascular, la ligadura de las trompas. Aquí es importante por eso el ejercicio, la yoga, el tratar de caminar un poco todos los días para mejorar el tono vascular. Y muy importante, estar pendiente de su sexualidad porque cuando la mujer dura mucho tiempo con anorgasmia, que es la ausencia de un orgasmo, de un orgasmo, perdón, pudiera ser cierta congestión pélvica. Más aparte, este método de planificación definitivo pudiera acentuar más. Entonces, sí vale la pena que acude con su doctor y meta alguna actividad que le ayude a relajarse, como es la yoga. La yoga es excelente para nosotros en la tercera etapa de la vida. Bien, nos dice Patti, dice, tengo cinco meses de embarazo, ¿qué vacunas tengo que aplicarme? Mira, Patti, embarazada se sugiere la vacuna de tétano, influenza. Pero yo de manera personal a mis pacientes trato de que se las pongan entre la 28 a la 34 semana de gestación, ya que avanza un poquito más. Sin embargo, si hay brote de influenza o estás susceptible a infecciones o padeces frecuentemente de algún problema, de asma o bronquitis o gripes o algo de congestión nasal, sí te sugiero que te la pongas antes. No pasa nada. Son las dos vacunas que les indicamos durante el embarazo. Bien, nos dice María de 33 años. Dice, ¿cuáles son las razones por las cuales no baja la menstruación y que no es por embarazo? Estoy retrasada tres semanas. Y también pregunta, ¿qué día del mes empieza a ovular la mujer y cuántos días? ¿Y solo durante la ovulación se embaraza? Mira, Mari, lo primero que te diría es, si tu sangrado siempre ha sido irregular, las causas pueden ser desde un problema de tiroides, un problema de quistes ováricos, un problema de peso, porque hay que recordar que la obesidad da resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina da problema de ovulación. Yo te sugeriría que fueras a revisarte porque traes una mala función ovárica cuando se retrasa más de siete días. Los días más fértiles son, si fueras regular, a los 14 días de haber sangrado cuando eres de 28 a 30 días. Pero hay que recordar que el espermatozoide vive 72 horas y el óvulo vive de 24 a 48. Se sugiere que días fértiles son cinco días antes a la ovulación y cinco días después de la ovulación, por el tiempo que vive el espermatozoide y el óvulo. Por eso, la mayoría de nosotros somos hijos del ritmo, porque se pierden telestrés. Entonces, no es un buen método. Tiene que ser la pareja muy disciplinada y complementar con métodos de barrera. Sí, sí, pero creo que difícilmente en ese momento se logra la disciplina, doctora. Sí, ¿verdad? No, pero se tiene que lograr. Pues sí. Dice, hola, me diagnosticaron con dilomas. Ya fui a dos tratamientos con láser y no sé qué otro tratamiento me puede recomendar. Bueno, si tienes una lesión de con diloma persistente, lo primero que te tengo que preguntar es si fumas. Cuando fumas, tu sistema de defensa no funciona como tal. Son 40 tipos virales los que afectan al humano, de los cuales identificados de alto riesgo de virus del papiloma son 13. El con diloma es de bajo riesgo, pero si tienes lesión persistente y te trataste tú, fumas, tu pareja ya se trató. Porque al haber una lesión persistente es porque te la vuelven a pegar o te queda alguna lesión o tu sistema inmunológico no está defendiéndote. Te sugeriría que por edad valdría la pena que te vacunaras para que creas un poco más de defensa contra el virus del papiloma. Dice que no fuma. Ah, perfecto. Que te pongas la vacuna de cuatro serotipos para mejorar tu resistencia y si sigues con la lesión persistente, hacer una prueba de captura de híbridos para ver qué virus traes. Si es de alto riesgo o son los dos juntos, de alto y de bajo riesgo. Bien, anónima de 38 años. Tengo un atraso de 23 días. Mi marido se droga y según yo me estaba cuidando, teníamos relaciones y él no terminaba adentro de mí. ¿Puedo estar embarazada? ¿Qué consecuencias puede tener mi embarazo si él es drogadicto? Bueno, recuerden que el coito interrupto no es método de planificación y yo te sugeriría que te tomara la prueba de embarazo. Obviamente, no oí muy bien, Rosy, nos dio la edad. 38. 38 años, ya estás en una edad en donde tu fertilidad ya no es de tan buena calidad. Aquí, pues sí, efectivamente se tendría que evaluar qué tanto daño en cromosomas tiene él, pero como motivo para ti de malformaciones, la drogadicción no te da porque es de la pareja, es de él, no es tuya. A ti sí te daría problema si tú lo hicieras para ese futuro bebé. Sí da cierta dependencia y sí puede tener cierta alteración en su crecimiento inútero. Entonces, yo te sugeriría lo primero que hagas es tomarte una prueba de embarazo. Bien, doctora, platíquenos de este curso que van a tener ya la próxima semana. Ya, ya estamos aquí. La semana que viene tenemos un congreso que se llama de endometriosis infiltrativa y este curso de endometriosis tiene como objetivo permitir al ginecólogo, al biólogo de la reproducción, al laparoscopista y al endoscopista una actualización porque si tú te fijas vienen profesores extranjeros, son seis profesores extranjeros, va a ser 25, 26 y 27 de marzo en el, ¿puedo decir el hotel? Sí. En el Fiesta Americana Gran y vamos a estar ahí con ellos. Va a haber una cirugía previa empezando el curso en donde van a hacer el diagnóstico a través de radiología y luego se van a meter a operar para ver si el diagnóstico coincide con lo que están operando. Después de ahí nos van a dar clases, temas de anatomía quirúrgica. Vamos a tener como métodos a través de los cuales podemos hacer un diagnóstico de una endometriosis en diversas partes del cuerpo. Va a estar muy bonito. La verdad es un curso que dura 10 días, digo, perdón, eso quisiera, 3 días, pero nos dan puntos a los médicos para recertificación, que eso es algo que también buscamos porque hay que estar recertificados y eso permite que demos mayor calidad de atención. Es 25, 26 y 27 de marzo en el Hotel Fiesta Americana Gran y vamos a estar ahí. Los costos son bastante, bastante accesibles desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los informes y las inscripciones en el 3679-3577. Así es, o que se metan a la página, está ahí a la vuelta si quieres ver, Rosy. Clínica de endometriosis.com. Efectivamente. Ahí pueden encontrar mayor, pues, información y aprovechar, bueno, los especialistas, los médicos, de lo que también hablábamos, ¿no? La importancia de estar capacitado y de estar actualizado sobre todo. Así es. Doctora, ya para terminar, nos dice Heidi, ¿qué anticonceptivo es mejor para personas con tendencia a engordar y con acné? Tienes que ir a que te vean para ver qué tanto te está afectando para darte un anticonceptivo que baje el acné. Hay tres, pero no te los puedo recetar si no sé qué presión traes, qué peso traes, cómo están tus grasas, cómo está tu insulina. Entonces, vale la pena que vayas con el doctor. Sí hay para ese tipo de problema. ¿En dónde la pueden encontrar, doctora? Claro que sí, Rosy, es 3631-8641. 3631-8641 con la doctora Olga Lárez. Agradecerle el favor de su visita esta mañana y, bueno, pues, de nueva cuenta, dentro de un mes más o menos estaremos aquí en Club de Mamás. Claro que sí, Rosy, gracias por la invitación. Muchas gracias, gracias a Toño, gracias a Jessy, a César, soy Rosy. Y el día de mañana, bueno, pues, estará con nosotros Claudia Caballero. Mientras tanto, quédate con Leti de Huerta, de La Canasta, tu mesa. Gracias.